Vamos a ver qué pasaba el día de ayer, 24 de marzo, 39 años del momento en que comenzaba. Se daba el golpe de Estado y una de las etapas más difíciles, más duras, que todavía duelen. Claro, porque se avanzó en la justicia, pero todavía queda. Como es un año electoral, también hubo algunas declaraciones referidas a la necesidad de tomar conciencia. Cuando vayamos a votar, pongamos en el sobre también la memoria, dijo Estela de Carlotto. Y muchos dijeron, a pesar de las corporaciones, esta plaza está llena. Las Fuerzas Armadas tuvieron como socias a las corporaciones de la prensa, la iglesia, el poder judicial y las empresas. En la mesa que planificó... En la mesa que planificó el hambre y la exclusión, estuvieron los genocidas como Videla y Macera, sentados con la prensa canalla, como Clarín y La Nación. No vamos a permitir ningún retroceso en los derechos conquistados estos últimos años, en los que las acciones del Estado, primero a cargo de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández de Kirchner, nos demostraron que puede haber un gobierno nacional y popular que construya futuro. De ahí, de ese piso tan alto, ante las próximas elecciones presidenciales, no vamos a pretender más que seguir subiendo. Ya son 116 las verdades que pudimos encontrar. 116. Y vamos a seguir juntos buscando a todos los que faltan, porque sabemos que la mentira no puede ser eterna. Hoy tenemos un país sin genocidas por las calles, pero todavía falta que la Corporación Judicial acepte que también van a ser juzgados y condenados los partícipes civiles del horror. Por eso, este año, cuando vayamos a las urnas, pongamos también a la memoria en ese sobre. Votemos futuro, elijamos qué país vamos a seguir construyendo. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos. ¡Y siempre! Ahora. ¡Y siempre! Ahora. ¡Y siempre! Ahora. ¡Y siempre! Gracias. Gracias.